La voz que llega para que das en tu corazón, la voz que te acompaña, que te alegra, señoras y señores, para Caballero Producciones, Yolandita, Yolandita León, desde la provincia de Guaylas, departamento de Ancash. ¡Para ti, Perú! Comprendo que no soy nada en tu vida, tan solo veo una más que te brindé. Momentos de placer y de ternura, que calma tu deseo y ansiedad. Hoy me voy, me voy lejos de ti, porque tu corazón no es solo para mí. Hoy me iré, me iré lejos de ti, porque no quiero ser tu amante y nada más. Ya no quiero tus migajas de amor. Decide, no te vas con esa o te quedas contigo. Ya no quiero ser tu amante. ¡Qué difícil decisión! Mis hijos, mi hogar. ¡Hola! ¡Felicidad contigo, Yolandita León! Comprendo que no soy nada en tu vida, tan solo veo una más que te brindé. Momentos de placer y de ternura, que calma tu deseo y ansiedad. Hoy me voy, me voy lejos de ti, porque tu corazón no es solo para mí. Hoy me iré, me iré lejos de ti, porque no quiero ser tu amante y nada más. Hoy me voy, me voy lejos de ti, porque tu corazón no es solo para mí. Hoy me iré, me iré lejos de ti, porque no quiero ser tu amante y nada más. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Marquito Arellán, María, Janet, ya tú sabes. Vilma Chincha, sin llorar. Raúl Caballero, Caballero Producciones, apostando por los verdaderos y auténticos paloartes de nuestra música peruana. ¡Qué bueno, qué bonito! ¡Viene acá, Estudios, señores! ¡Vamos, hermano Picón! ¡Poblito Picón, Walter Picón, lo máximo! ¡Pásame la chela! ¡Salud, salud!